con un conflicto de larga data. Claudio nos va a decir ahora de hace cuánto tiempo se viene hablando de los neumáticos y hay varias aristas, ¿no? Una de ellas es el reclamo de los trabajadores, por el otro, el faltante de neumáticos. Digo, ¿por dónde empezamos, Claudio? Y arranquemos por que hoy se confirmó un nuevo paro y ahora nos vamos a meter en el detalle de parte de los trabajadores justamente del gremio de los neumáticos que hace más de 120 días vienen negociando incrementos salariales sin éxito, está totalmente trabada esa negociación, fueron justamente marcando distintas medidas de fuerza, inclusive bloqueo de las plantas, lo que derivó, entre otras cosas, en una caída de la producción de neumáticos. Esa caída en la producción de neumáticos lo que hizo fue que haya faltantes en los comercios y una disparada de los precios. Acá trajimos información de lo que los empresarios dijeron en los últimos días, que un neumático que sale de fábrica a 17.000, 18.000 pesos, llega a venderse en el comercio minorista a unos 60.000, a 70.000 pesos. Con lo cual, bueno, habla de justamente una situación irregular, una especulación según los empresarios del comercio minorista que llevó a uno de los dueños de una de las principales empresas a decir que iba a ser más fácil encontrar rastros del arca de Noé que neumáticos en los comercios justamente que venden neumáticos. Mirá, acá trajimos algunos precios que lo que hacen es justamente dar cuenta de que en la Argentina, aún con un dólar cercano a los 300 pesos, en dólares cuesta más caro un neumático que en otros países, como por ejemplo Paraguay o en Uruguay. Fíjate, una FATE, que se llama FATE Eximias, es el modelo, que son para autos sub, entre 63.000 a 81.000 pesos, una Bristol Turanza para autos medianos, entre 90.000 a 120.000 pesos. O sea, estamos hablando de entre 300 y 400 dólares, cada neumático. Cada neumático. Cuando en Paraguay o incluso en Uruguay cuestan la mitad o incluso menos. O sea, y precios que, perdona, se establecieron con un dólar a 340 y después no bajaron. Claro, bueno. Porque iban aumentando de la mano desde el dólar blue. Y digamos, yo hablaba de especulación, no solamente por la suba del dólar, sino que acá lo que tenés es un desabastecimiento total en el mercado. O sea, a estos valores que son elevadísimos y encima no conseguís. Claro, por eso suben tanto de precio y por eso después tenés hechos incluso de inseguridad, de robos todo el tiempo porque, bueno, la producción cayó notablemente, no se consiguen neumáticos y lo poco que hay, bueno, en el caso de los neumáticos nuevos, se consiguen a valor oro. Precios disparados, neumáticos que no están, en muchos casos no existe la cantidad que se demanda y por otra parte las plantas paralizadas. Sí, bloqueo de plantas y paros, digamos, según el momento, de distintos grados. Jorge Toledo, secretario ejecutivo de Zunda, Lavallol, y ya está con nosotros. Jorge, buenas tardes, gracias por aguardar allí. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes a todos. Bien, bien. ¿Qué tal, Claudio? ¿Qué tal? Jorge, contanos, ¿por qué están las plantas paralizadas y en qué momento están del reclamo de la lucha? Sí, antes que nada comento, ahí en el piso, nos encontramos aquí, los máximos referentes de los trabajadores de todo el neumático, estamos con nuestro secretario general, Alejandro Crespo, está el compañero José Meniño, quien es secretario ejecutivo de la seccional de San Fernando del Zugna, y el compañero Juan Anchava, que es el compañero secretario ejecutivo de la seccional Merlo del Zugna. Bueno, con respecto al conflicto que estamos atravesando, primero que nada vale decir que venimos en un conflicto ya que data de largos meses, en el cual estamos reclamando un pedido salarial totalmente justo, razonable, frente a la situación, a lo que es el cuadro general de las ganancias exorbitantes. Está bien, pero ustedes reclaman un salario justo, que así no lo consideran las empresas, porque todavía no han llegado a un acuerdo. La pregunta es, ¿de cuánto es la recomposición? Nosotros estamos pidiendo, o sea, elaboramos un pedido salarial, primero que nada, partiendo de la base para que se comprenda, de que lo que buscamos es progresivamente reconstruir un salario totalmente deteriorado a través de muchos largos años, estamos hablando de más de dos décadas. Frente a eso, lo que estamos planteando en el cuadro de situación vuelvo a repetir, de las ganancias exorbitantes que están teniendo las empresas del neumático, no solamente un 5% por encima de la inflación oficial dentro del año paritario, lo que permitiría, digamos, que el trabajador pueda obtener un pequeño avance en su poder de compra. A esto también le sumamos el pedido que frente a la exorbitante ganancia que están teniendo las empresas en estos momentos, que es de público conocimiento, digamos, estamos pidiendo que frente a los sistemas de trabajo, que nos toca atravesar a todos los trabajadores neumáticos, estoy hablando del sistema de trabajo de 6x1, 6x2, 7x2, donde trabajamos mañana, tarde y noche, y cruzamos los fines de semana. A ver, ponemos un ejemplo, perdona, para entender, ¿qué es un 6x1, por ejemplo? 6x1 vendría a ser un sistema de trabajo en el cual trabajas 6 días seguidos y descansas un solo franco. El tema es que, por ejemplo, en ese turno, te pasás prácticamente todos los días de la semana y uno de los turnos se pasa toda la semana dentro de la planta, ni hablemos del 6x2 y lo que es la rotación del 7x2. ¿Jornadas de qué cantidad de horas? Jornadas de 8 horas y hay un sistema 6x2, por ejemplo, en la fábrica Pirelli, que es de 8 horas 30 por jornada de trabajo. Sí, y cuánto, perdona, perdona, digo, para ir conociendo todos los detalles del conflicto, ¿y cuánto cobra un trabajador que ingresa en el rubro? En estos momentos estamos con ingresos frente a lo que es el salario básico que están por debajo de la línea de pobreza. Entonces, por eso decimos... ¿De cuánto, por ejemplo, concretamente, digo, para ponerle un número, está en el convenio, ¿no? ¿Cuánto cobra un trabajador que recién ingresa al rubro neumático? Y tenés, de los sueldos básicos, que está compuesto por la parte básica y por la parte de adicionales, que debemos estar en un promedio de salario de 120.000 y 130.000 pesos. 120.000 y 130.000, perfecto. Por otra parte, ustedes, por lo que decías recién y en reiteradas ocasiones, quieren estar, de alguna manera, atados a las ganancias que están teniendo las empresas. Digo, que el salario, tanto del que ingresa como el que tiene ya cierta antigüedad, que estén vinculados a esa ganancia, como definías vos, exorbitantes que están teniendo las empresas. Claro, progresivamente lo que buscamos es que el trabajador y su familia puedan estar un poquito mejor en base a las negociaciones que vamos afrontando. El pedido también tiene el punto de que, frente al enorme sacrificio que hacemos, que ya lo hemos desarrollado en varias ocasiones, aprovecho este espacio para volver a comunicarlo. Estamos mañana, tarde y noche, de lunes a lunes trabajando, dependiendo de los sistemas de trabajo, donde también se pierden un montón de temas sociales. Estos sistemas de trabajo hacen que un trabajador de neumático, por ejemplo, cada 45 días o 55 días pueda tener un fin de semana con su familia. Frente a ese enorme sacrificio, lo que estamos pidiendo es poder tener una perspectiva, por lo menos decirles a nuestra familia que vamos a estar un poquito mejor. Y frente a esa situación, no puedo dejar de mencionar el hecho de que las empresas de neumático han mantenido durante numerosas y numerosas audiencias una posición totalmente inaceptable, en la cual obviamente llamamos la atención. Y en estos momentos, por ejemplo, en lo que es la fábrica de Bristol, a mí mis compañeros me han elegido no solo como referente, sino como representante de todos mis compañeros. Por ejemplo, en este conflicto, que ya está de más de tres meses, tenemos situaciones que no son para nada aceptables de parte de una empresa multinacional que, por ejemplo, no solamente ha incurrido en amenaza, amedrentamiento hacia los trabajadores... Bueno, a ver, de algunos sectores de las empresas los acusan de tener una posición extorsiva a ustedes. Para nada es así. Nosotros los trabajadores estamos planteando un reclamo totalmente justo y frente a eso sí hemos recibido muchísimas provocaciones de parte de las empresas. En lo que con respecto a Bristol, cabe mencionar no solamente el amedrentamiento y las amenazas a trabajadores, inclusive llevándolos a reuniones sin que pueda estar presente la representación gremial. Así como también, por ejemplo, la constante presencia de la policía bonaerense dentro de la planta. Hoy, por ejemplo, hay un hecho totalmente inaceptable que no puede seguir sucediendo. Tenemos ocho representantes de aquí de Lavallol, quienes son compañeros elegidos por trabajadores hace seis meses, ocho meses, en las elecciones. Y tenemos compañeros de directiva, de seccionales de delegados, que tienen prohibido el ingreso a la planta en una multinacional que no respeta las leyes ni las normas artísticas. La última, Jorge. ¿Las plantas están paralizadas en este momento o están trabajando? En este momento están trabajando. Obviamente que estamos desarrollando, tanto en la planta de Bristol como en la planta de Merro y en la planta de San Fernando, asambleas continuamente para estar en contacto continuo con todos nuestros compañeros y luego de la audiencia del día de ayer, donde las empresas neumáticos vuelven a ratificar una propuesta totalmente inaceptable frente al momento que están pasando y al momento que los trabajadores buscamos un camino para reconstruir un salario, bueno, hemos lanzado nuevas acciones para concretarse para el día viernes, que es el día de mañana. Bien. Jorge, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias, buenas tardes. Ojalá se acerquen las posiciones y lleguen a un acuerdo, ¿no? Hace mucho tiempo. Y son 120 días de negociación, sin acuerdos, están lejos todavía, están pidiendo que el salario evolucione 5 puntos más arriba de la inflación. Los empresarios dicen que eso no se condice con lo que las propias empresas multinacionales tienen acordado en otros países. Y fíjate, se da la paradoja que una de las compañías acaba de anunciar un bono de un millón de pesos para los trabajadores, pero es una sola empresa acá, el reclamo habla de todo ese punto. ¿Un millón de pesos repartido? Sí, sí, de un bono para los trabajadores. Una parte ya la pagó en el mes de febrero-marzo y la segunda parte para completar el millón ahora. Sí, sí, de un millón ahora.